Hola, bienvenido. He creado otro componente llamado SimpleCounterCompositionAPI. La idea es, en lugar de estar duplicando código como hemos hecho anteriormente y definiendo funciones de increment, de decrement y todo esto, lo vamos a pasar a una función aislada que vamos a utilizar en nuestros contadores y de esta forma vamos a poder modificar los valores que necesitemos. Nosotros lo vamos a aplicar para SimpleCounter, pero lo podríamos aplicar para cualquier otro. Así que vamos a crear el componente SimpleCounterCompositionAPI y con este trocito de código y utilizándolo en el Home, ya tendríamos que tener la pantalla igual que esta. Vamos a ir al directorio src y vamos a crear un nuevo directorio. A este directorio le podemos llamar Composables. Composables es de la API de composición. La idea es tener funciones que van a ir componiendo la lógica de nuestra aplicación y que vamos a poder reutilizar. Esto es por convención. Se le puede llamar también use o Composables. Es como normalmente se le suele llamar. Y dentro del directorio Composables vamos a crear un archivo que vamos a llamar useCounter.js y vamos a exportar una función por defecto, tal cual. Y aquí es donde vamos a ir escribiendo nosotros la lógica que necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer es importar, pues en este caso, como te imaginarás, necesitamos ref y también computed, que es lo que hacía nuestro contador normalmente. Y esto lo vamos a importar de View. Una vez tenemos el import, tenemos que ir definiendo los datos. ¿Cómo los podemos definir? Pues simplemente podemos venir a nuestro SimpleCounter y coger todo lo que nosotros tenemos aquí de esta forma. Y de esta forma tan sencilla estamos reutilizando el código que vamos a poder utilizar más adelante para cualquier componente que necesite un contador. Simplemente utilizaremos este código, lo importaremos a cualquier setup de cualquier componente y lo utilizaremos en nuestras plantillas. Es así de simple. Una vez lo tenemos todo listo, vamos a cerrar este archivo y el SimpleCounter01 y vamos a importar y le decimos que queremos importar useCounter. Ya no nos lo importa de useCounter y vamos a definir el método setup y le vamos a decir que vamos a tener una constante que igualamos a un objeto y va a ser useCounter. Ya vamos a la función. Ejecutando la función es cuando, desde aquí dentro, podemos desestructurar la información. ¿Qué información? Pues tenemos un counter, tenemos un counter computed, tenemos un increment y tenemos un decrement, que son los datos que retornamos. Así que desde aquí podemos utilizar counter, counter computed, increment y decrement. Bien, en lugar de hacer esto, podríamos decir aquí que es el const composable o directamente podemos hacer un return de useCounter y lo tendríamos directamente en la template. El problema de esto es que semánticamente y a nivel de código es muy difícil entender, si no conoces la aplicación, qué es lo que hace el useCounter. Tienes que ir a buscar la definición y ver todo lo que nos ofrece. Yo personalmente, aunque escribamos más código, te recomiendo que hagas un return de esta información aunque parezca que estés duplicando código. Es mucho mejor porque visualmente, además de que ahora tu componente también, sabe lo que puede utilizar y lo que no. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Pues podemos utilizar, por ejemplo, la variable counter. Pues la utilizamos. Podemos utilizar también counter computed y además vamos a tener un par de botones que los vamos a coger directamente del componente 01, que van a ser los botones para incrementar y para decrementar. Y fíjate que por hacer esto, nuestro componente es mucho más sencillo. El código ha sido refactorizado a una función de tipo Composition API y desde ahí, utilizándola en nuestros componentes en el método setup, ya que no tenemos acceso a la instancia del componente, pero sí que podemos utilizar código externo, pues simplemente lo utilizamos y nos queda un componente mucho más limpio y mucho más fácil de utilizar. Vamos a actualizar por si acaso y vamos a ir a ver las herramientas de DevTools de Vue. Y aquí tendríamos nuestro simple counter Composition API. Y fíjate que tenemos toda la información que necesitamos. Computed property, una referencia y un par de funciones. Si nosotros incrementamos, los datos se incrementan. Si decrementamos, los datos se decrementan. Y todo funciona perfectamente. Y de esta forma tan sencilla, hemos creado nuestra primera función compositora, que es una función que ponemos dentro de un directorio Composibles o Use. Le llamamos, por convención, Use y lo que vaya a hacer, en este caso, UseCounter. Y a partir de ahí, simplemente la tenemos que importar al componente que necesitamos. La utilizamos llamando a la función. Desestructuramos la información que necesitemos. Quizá no la necesitamos toda. Por ejemplo, podemos no querer utilizar Counter Computed. Pues no lo utilizamos y nos quedará el código que nosotros queramos utilizar en cualquier momento. Y es así de sencillo. Y es una muy buena práctica, porque además los componentes quedan mucho más limpios de lo que nos quedaban antes, que son más difíciles de mantener, con mucho código y muchas veces también repitiendo código si no somos muy ordenados. Un saludo.